Y en esta época del año, bueno, principalmente todo lo que tiene que ver con lo que es adornos navideños, eso por una parte, y nosotros por el rubro que tenemos, todo lo que es para vestir la mesa. Estas fiestas es para reunirse con la familia, viene mucha más gente, entonces bueno, la gente se encuentra con qué, le falta equipamiento en la casa, y entonces bueno, tiene que apelar a comprar más vasos, más platos, cubiertos, bueno, básicamente es eso. Y la tercera parte serían los regalos, también, que tiene que ver con todo lo que es para el hogar. Bueno, y en cuanto al equipamiento para la mesa, para comer el 24 y el 31, ¿en cuánto estamos hablando de precios, por ejemplo, en vasos? Y vasos tenemos muy económicos, desde 6 vasos por 50, 60 pesos, hasta vasos mucho más caros, copas. Y después cubiertos también, hay cubiertos muy económicos, desde 12 pesos cada uno, tasas también, platos desde 12 pesos, o sea, hay una variedad bastante importante. ¿Y la gente a la hora de pagar, con qué elige? La mayoría es tarjeta, pero en esta época que están cobrando aguinaldo, hay una gran parte de efectivo también, pero se apela mucho a la tarjeta, a la tarjeta y a las cuotas. ¿Los precios se han modificado? Sí. ¿En cuánto? Lo mismo que en todos los rubros, la mayoría de los rubros. Se van llegando, la reposición de mercadería va llegando siempre con un pequeño incremento, pero llega. ¿En cuánto es el incremento? Y es muy variable, no te puedo dar una cifra, pero, por ejemplo, un artículo que, por ejemplo, a principios de este año costaba 140 pesos, hoy lo estamos vendiendo 170, 180. ¿A pesar de estos incrementos, ustedes han notado una merma en la demanda? No, siempre la gente compra en base a la necesidad. Se restringe quizás en algunas cosas, en cantidades, pero la venta sigue estando. Lo que sí se nota en la cantidad, digamos, de artículos. O sea, lo que se incrementa en dinero no se refleja en la cantidad de artículos vendidos. Gracias. 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 Gracias.